Yandel, oh man, es fuerte ¡Suelta el monbo! Eh, 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 agárrame bailando, vamos a hacer lo que tú quieras No, eh, eh, amárrame bailando, aunque todo el mundo nos vea No sé si tú, no sé si yo, si es el alcohol o el sonido que me tiene acelerado Tú que estás de lado a lado, aunque me tienes la que mate Contigo voy a matarme aunque yo aquí me deshidrate ¡Suelta, ta, ta! Tú eres una maniática A ti te gusta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta! Tú no me sacas, ¡Suelta, ta! Tú eres una maniática A ti te encanta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta! Oh, eh, 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 agárrame bailando Vamos a hacer lo que tú quieras Oh, eh, 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 amárrame bailando, aunque todo el mundo nos vea ¡Suelta el monbo! ¡Ya me... involucrado! No sé qué has hecho conmigo, estoy perdiendo sentido Bailando tú te ranqueas, sicarias del baby doll La noche se me hace linda cuando tú me estás bailando Cuando te pones sensual ¡Suelta, ta, ta, ta! Tú eres una maniática A ti te gusta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta! Tú eres una maniática A ti te encanta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta, ta! ¡Suelta, ta, ta, ta! Soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte Voy pa' la calle y que Dios te palca suerte Soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte Voy pa' la calle y que Dios te palca Un loco te palca ¡Suelta, ta, ta, ta! Tú eres una maniática A ti te gusta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta, ta! Tú eres una besaca ¡Suelta, ta, ta! Tú eres una maniática Aquí te gusta que te ponga de espaldita y choquen ¡Suelta, ta, ta! Oe, eh, 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 eh Agárrame bailando vamos a hacer lo que tú quieras Oe, eh, 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 eh Amárrame bailando aunque todo el mundo nos vea ¡Ay, hermano! La que mande aquí es ella, ¿oíste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Homera! La máquina va a hacer música ¿Quién va? Sué, 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 sué Da, da, da Quiero una maniática A ti te gusta que te ponga de pal y te choque Da, da, da Quiero una besaca, da Quiero una maniática A ti te encanta que te ponga de pal y te choque Da, da, da